El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Por tercera vez en ocho meses, el Gobierno Nacional volvió a echar mano a un tipo de cambio diferencial para conseguir divisas. Esta vez lo denominó el dólar agro, un tipo de cambio que va a cotizar a 300 pesos por cada dólar teniendo en cuenta que para la venta de soja va a estar disponible hasta el 31 de mayo y la novedad a diferencia de los otros dos que fueron en septiembre y diciembre del año pasado es que esta vez incluye a las economías regionales también con el mismo tipo de cambio 300 pesos por dólar y que estará vigente hasta el 30 de agosto. Ahí van a entrar la leche, el vino y algunos cortes de carne, no los vacunos que siguen estando dentro de la mesa de los argentinos y vigilados por el Gobierno, pero se podrían incluir a las exportaciones de carne porcina. La idea que tiene el Gobierno y sobre todo el Ministro de Economía Sergio Massa es sumar de acá hasta el 30 de agosto 9.000 millones de dólares para las alicaídas arcas del Banco Central. Si desglosamos cómo sería el aporte de cada uno, la soja aportaría a través de lo que son las liquidaciones de exportaciones tanto de granos como de aceites y de harinas 5.000 millones de dólares y el resto, lo que son las otras economías regionales, 4.000 millones de dólares. Por ahora es poco lo que se ha visto. El miércoles, una de las primeras jornadas que tuvo justamente la edición de este dólar, el Banco Central obtuvo 94 millones de dólares justamente de esta liquidación, pero vendió 92 millones de dólares para tratar de calmar lo que es el dólar blue. Con lo tanto, si tenemos en cuenta que está pagando 300 pesos por cada dólar y los está vendiendo a un precio menor, el negocio es bastante pingüe. Mientras tanto, dentro de lo que es el sector y las cadenas de la producción agropecuaria, hay algunos sectores que están divergentes con este tema del dólar soja, teniendo en cuenta que ya las dos ediciones anteriores le pegó fuerte algunas actividades como son, por ejemplo, la lechería, el fidot y la producción de carnes porcina. Justamente los productores de carnes porcina están hablando que a partir de la vigencia de este dólar soja, teniendo en cuenta que van a tener que comprar la soja más cara, el costo de la producción del kilo de capón va a aumentar 20 pesos y los lecheros también están poniendo el grito en el cielo, teniendo en cuenta que la soja aumentó un 20% el precio de pizarra y ellos tienen el litro de leche con una actualización alrededor de entre el 4 y el 5% mensual. En definitiva, habrá que ver qué pasa con este tipo de cambio diferencial que para la soja termina el 31 de mayo y para las economías regionales, el resto de los productos el 30 de agosto. Justamente habrá que ver si el gobierno termina cumpliendo su objetivo de recaudar lo que pretende y si bien esto genere una distorsión en el resto de la cadena, que tenga el menor efecto negativo para el resto de las producciones agropecuarias. Gracias por ver el video.